amigos que tal estamos aquí en santa el monorte es una casa que está actualmente en renta amueblada este parece que es el modelo mediano la casa cuenta con 144 metros de terreno y 170 construidos aproximadamente podemos observar que tiene cochera pues para dos vehículos y no solamente cochera normal sino cochera techada con luces entonces está bastante bien vamos a pasar a la casa de este lado tenemos como un área de estudio un recibidor no abajo es baño baño completo aquí tenemos la sala y aquí un cubo de luz tenemos el área del comedor la cocina pues como pueden ver muy buen tamaño tiene por aquí tenemos un área como de terracita verdad creo que van aquí la doble altura espectacular amigos tenemos con una bodega y bueno amigos vamos a pasar a la planta alta cuenta aquí con su sala de televisión este lado es el baño completo que comparte dos recámaras talla con su cama sus closet de piso a techo burro de planchar el área para poner playeras ropa interior para poner camisas también sus persianas también por aquí tenemos una puertita que nos ayuda a bajar la ropa sucia directamente al área de lavado que está aquí abajo la verdad es que la casa pues tiene muy buena iluminación está bastante amplia bastante cómoda vamos a pasar la otra recámara igual cuenta con sus closet de piso a techo igualitos a las de la otra recámara y por final la recámara principal pues como pueden ver está muy amplia aquí cabe bien una cama king size y su closet pues todavía más amplio pues ya cuenta con todo esto y su baño completo esta es la recámara principal amigos vamos a verificar que aquí está ya apagada amigos les tengo que decir que la verdad la casa cuenta con una orientación muy buena y sobre todo la ubicación porque algo que me gusta mucho es que aquí enfrente de la casa pues no tenemos vecinos sino al contrario tenemos ahora sí que lugares de estacionamiento de visita y enfrente de las áreas comunes vamos a pasar para que las conozcan bien podemos destacar que tiene ahora sí que su trotapista sus juegos infantiles cuenta con una cancha de usos múltiples tanto básquetbol como fútbol vamos a pasar para que vean cancha de usos múltiples cancha de usos múltiples se refiere a que puede ser para básquetbol fútbol u otro deporte también lo mejor de todo amigos la adverca que tiene acá podemos ver que tiene pues ahora sí que un saloncito para hacer alguna reunión alguna fiesta o algo sanitarios de hombre y mujer tiene su barrita por acá aquí amigos en la planta alta está el gimnasio nada más que por cuestiones ahorita del COVID si no ahorita está cerrado pero si no este a ver sabes que vamos a ver si está abierta para ver si de pura casualidad ¿verdad? ahorita últimamente en muchos fraccionamientos pues si mantienen cerradas las áreas comunes y aquí pues vamos a ver si no por aquí por afuerita ¿verdad? no si está cerrado pero pues bueno básicamente cuenta con todo este equipo de de ejercicio bicicletas pesas escaladora etc la vista que tenemos por acá es increíble amigos bueno amigos espero que les haya gustado el video ya saben que si quieren visitar la casa personalmente si están interesados pues me pueden marcar aquí a los teléfonos de la descripción del video si me ayudan a recomendar el canal también estaría muy bien su like sus comentarios cualquier duda pues estoy a sus órdenes ¿no? esto ha sido todo amigos espero que les haya gustado el video este fraccionamiento es San Telmo Norte y pues ahora sí que a rentar tu próxima casa amueblada aquí en esta en este residencial y miren ya ya llegamos aquí otra vez no 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 no